Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su médico en casa para estar bien informados durante la semana. Este es un encuentro con la salud donde hablamos todos los días de todas esas enfermedades o patologías o condiciones del organismo que están presentes en la población, las de mayor consulta, las de mayor incidencia. Nuestra línea telefónica siempre están activas para la participación de los televidentes a través de nuestra línea telefónica. Repito, valga la redundancia, 232-4604 y 018-051-5015. Son muchas las preguntas, las dudas que nos surgen en relación con algunas enfermedades. Otras no son enfermedades, simplemente son condiciones que se dan con los cambios a medida que pasan los años, como es el tema de hoy, tiene que ver precisamente con el envejecimiento. Se habla de envejecimiento y de envejecimiento prematuro. Algunas condiciones del organismo las podemos prevenir o retrasar por lo menos con estilos de vida saludable. El envejecimiento, dentro de todo lo que investigaba, pues precisamente se puede retrasar o prevenir con algunos hábitos saludables de vida, como la alimentación, por ejemplo, el buen ejercicio o también algunos tratamientos que pueden ayudar a retrasar el envejecimiento prematuro o las arrugas. También estamos en redes sociales para que interactúen con nosotros en Twitter, numeral sumédico en casa, arroba teleantioquia y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Prevenga el envejecimiento prematuro de la piel, es el tema de hoy sobre este tema. Veamos lo siguiente. El envejecimiento es un proceso natural al que todas las personas se someten. El continuo proceso de envejecimiento comienza en la tercera década de la vida. Pero los cambios físicos por lo general no se hacen evidentes hasta mucho más tarde y son normalmente visibles en las personas mayores. Estos incluyen sequedad, arrugas finas, pérdida de cabello y pérdida de grasa bajo la piel, entre otros. Un estilo de vida saludable en el que entran a hacer parte algunos factores como la alimentación, el ejercicio físico y los cuidados de la piel ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. ¿Cuál es la importancia entonces del cuidado de la piel para prevenir el envejecimiento prematuro? Esta y muchas inquietudes tendremos hoy en su médico en casa. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Estamos en su médico en casa. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y tiene que ver precisamente con el envejecimiento prematuro. ¿Será que se puede prevenir o cómo se puede prevenir? ¿Qué métodos existen? Por ejemplo, además de un hábito de vida saludable como la alimentación, el ejercicio, el dormir bien, no trasnochar, el no consumir tabaco, el no consumir alcohol, que son algunos factores de riesgo. Está con nosotros la doctora María Álvarez, una persona muy conocida por todos ustedes, de una amplia experiencia en el tema. Ella es médica cirujana, especialista en medicina estética y además es una de nuestras profesionales al rescate de Telia Antioquia. Gracias por estar acá, doctora. Gracias a ti por la invitación. La verdad que el tema de por qué nos envejecemos y a partir de cuántos años empieza el envejecimiento es una de las preguntas no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Así es, porque siempre que hablamos de arruguitas o de envejecimiento, normalmente lo asociamos con las mujeres, ¿no? Los hombres no, o sea, yo creo que los hombres envejecen también en igual medida, doctora. Bueno, te cuento que el envejecimiento se inicia a partir de los 25 años, pero obviamente no lo notamos. ¿Por qué? Porque a partir de los 25 años vamos perdiendo colágeno, elastina, ácido hialurónico y a partir de los 40 años, donde en el hombre empieza una disminución de la testosterona y en las mujeres empieza a disminuir los estrógenos y los progestágenos, es donde es más evidente el envejecimiento. Pero es muy importante, Yasmín, saber que hay dos tipos de envejecimiento. Hay un envejecimiento que es el intrínseco, que es el genético, el inevitable, el que así como envejeció tu abuela, tu mamá, vas a envejecer tú. Y obviamente tiene que ver directamente con toda la cadena del ADN y es un envejecimiento que no podemos controlar. Pero hoy en día estamos trabajando sobre el envejecimiento extrínseco, donde se ha demostrado que el sol, el cigarrillo, los agentes externos, la polución, el licor, el trasnocho, y obviamente todos esos cambios hormonales hacen que ese envejecimiento sea mucho más prematuro. Y si nosotros trabajamos directamente sobre todos estos factores, hoy gracias a todos los avances científicos estamos controlando ese envejecimiento. Y es muy importante cuidar la piel, porque lo que hagamos desde muy temprana edad, de lo que se va a ver a futuro, lo que se refleja a futuro. Vamos a saludar a Ricardo, que se encuentra en la ciudad de Cúcuta. Bienvenido, qué gusto escucharlo, Ricardo. Y es un tema, y me encanta que sea un hombre, porque no es un tema de mujeres, también de hombres. Adelante. Hola, doctora, muy buenas noches. Sí, mira, lo que pasa es que ya hace más o menos unos cinco años se me ha venido presentando un problemita en las manos. Sí. Y me recomendaron que me exfoliara las manos constantemente. Lo he venido haciendo, pero no veo ninguna mejora hasta ahora. Y ya hace mucho rato con este problema. Claro, pero ¿qué tienen las manos, Ricardo? ¿Arruguitas? Empieza como un envejecimiento prematuro. Ya, y resequedad también, supongo, falta de hidratación de las manos. Muy bien, Ricardo, gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué le recomienda la doctora Mary, que hoy nos acompaña en su médico en casa, para hablar de este tema que tiene que ver con la prevención del envejecimiento prematuro. Bueno, te cuento que generalmente, sobre todo las personas que trabajan en el campo o trabajan al aire libre, las manos son, es una de las partes del cuerpo que más se afectan y más se envejecen. Entonces, ¿qué puede presentar en las manos? Primero, una deshidratación. Obviamente, mantener la piel muy hidratada, utilizar, por ejemplo, hidratantes, y mantener, por ejemplo, el aceite de almendras espectacular para hidratar las manos. También, otro de los factores es una dermatitis o una exfoliación de las manos. Generalmente, son alergias en contacto a determinados productos. Entonces, siempre utilizar un producto en la noche que es especial para ayudar a bajar esa resequedad en las manos. Y obviamente, si vemos ya un signo de envejecimiento muy marcado, para ello utilizamos productos aplicados como es el ácido hialurónico o hidrataciones, por ejemplo, con radiofrecuencia que nos permiten mejorar la calidad de las manos. Doctora Meri, ¿cuáles son las áreas del cuerpo donde la piel es más sensible y, por supuesto, requiere de mayor cuidado para evitar esa aparición de las arrugas a temprana edad? Bueno, te cuento que una de las áreas prioritarias donde es cinco veces más delgada la piel que el resto del cuerpo es en esta zona, la zona del párpado inferior. Por eso, es una zona que tiene la mayor tendencia a presentar ojeras, bolsas y muchas líneas de expresión. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado y utilizar siempre un producto en la mañana y en la noche, como es un contorno de ojos. Esa parte de la piel es muy delicada, es muy delgada. Es demasiado delgada, es la zona más delgada del resto del cuerpo. Pero también hay otras áreas que, obviamente, por ejemplo, las manos, la nariz, el cuello también porque está mucho más expuesto. Y ahí es donde uno tiene que ser muy claro, Yasmín, y decirle a los pacientes. Hay muchos pacientes que llegan a la clínica, obviamente, una consulta es, doctora, ¿pero qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vemos gemelos? Hubo un estudio, ahora que estuvimos en Mónaco, en un congreso, donde fueron gemelos que, obviamente, los adoptaron diferentes familias. Uno fue adoptado en Europa y otro fue adoptado en Estados Unidos. Siendo genéticamente igual, o sea, el envejecimiento intrínseco igual, ¿qué pasó? El de Europa era una persona que fue con una buena alimentación, ejercicio, siempre utilizó el protector solar. Un estilo de vida diferente al del otro gemelo. Un estilo de vida diferente, en cambio, el otro gemelo estaba en Estados Unidos, comía comida chatarra, o sea, estábamos hablando hamburguesas, todo lo que tuviera grasas, nunca utilizó protector solar. Pollo con hormonas. Exacto. Entonces, se vio, como mostrado en el caso de ese envejecimiento tan marcado, obviamente, de una persona que no se cuidó y que si solamente hubiéramos controlado esa parte, esos factores que estaban externos, que podían generar el envejecimiento, lograba estar muy bien. Entonces, conclusión, se ha demostrado científicamente que si nosotros empezamos a temprana edad a controlar ese envejecimiento con esos factores de riesgo que son los radicales libres, ¿qué son los radicales libres? Son moléculas inestables que se pegan a las células buenas de mi organismo. Si se pegan a nivel cerebral, van a desencadenar Alzheimer, demencia senil, Parkinson, a nivel del rostro, generan un envejecimiento prematuro porque disminuyen el colesterol, los triglicéridos, disminuyen, perdón, el colágeno, el elastina y así al urónico. O si se pegan a nivel cardiovascular, producen otras enfermedades. Por eso se comprobó que es fundamental mantener muy bien el colágeno, la elastina, que son los encargados de evitar, obviamente, las arrugas y la flacidez en el rostro. O por lo menos retrasarlas unos añitos más. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del envejecimiento prematuro, cómo se puede prevenir a partir de estilos de vida saludable y por supuesto existen algunos tratamientos que también contribuyen o por lo menos si ya aparecieron esas primeras líneas de expresión o arruguitas, cómo controlarlas, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar enseguida porque la doctora Mary nos ha traído pues algunas muestras donde va a explicar acerca de estos tratamientos. Primero saludamos a Diana, que se encuentra en el barrio Los Colores. Bienvenida, Diana. Y la escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo quería hablar acerca también de las líneas de expresión que tengo en la frente y las patas de gallina que tengo en los ojos porque yo tengo en este momento 30 años y bueno, curiosamente quería saber si eso es por reírme tanto o digamos yo también cómo puedo quitarmelas porque pues es una edad muy temprana para tenerlas. Así es, una paciente muy joven de 30 años. Ahorita nos decía, gracias Diana por acompañarnos, ahorita nos decía la doctora Mary que esos primeros signos o síntomas de envejecimiento aparecen a los 25 años de edad. Ella toca una parte muy importante que es esta área de los ojos conocida popularmente como las patas de gallina, doctora, y también la frente y decía que sí por reírse mucho de pronto. Bueno, te cuento qué pasa a partir de los 25 a 35 años donde está la persona que obviamente nos está llamando. Aparecen unas arrugas que son las arrugas dinámicas, dinámicas son las que yo me río y se me marcan. Obviamente todos presentamos esas líneas que es normal, el problema es cuando esas líneas se van marcando y obviamente aparecen las líneas alrededor de los ojos. Ahí lo importante es mantener esta zona muy muy hidratada, ¿por qué? Porque personas que hacen mucho ejercicio, que todo el tiempo están gesticulando, tienden a que estas líneas o estas arrugas se marquen más. ¿Qué pasa a partir de los...? Y obviamente en esa edad, ¿qué aparece también? Entre los 25 a 35 años aparecen las manchas, aparecen las pequitas, los poros abiertos. Entre los 35 a los 45 años ya empiezan a aparecer otros signos de envejecimiento como ya son manchas, como una piel mucho más deshidratada y a partir de los 45 años ya vemos cómo se va cayendo el párpado, cómo aparecen las arrugas en reposo, a reposo significa... ¿Las bolsas también? Eso, que sin hacer ningún gesto ya están marcadas, aparecen las bolsas, que es la herniación de grasa, las ojeras, la pérdida de los pómulos y se marca este surco, obviamente acompañado con flacidez. Doctora Meri, ¿le parece si, como ya es momento de ir a una pausa, ¿le parece si después de esta hablamos del tratamiento para esas arruguitas y esas líneas de expresión y también algunas recomendaciones para prevenir el envejecimiento prematuro? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, es momento de hacer una pausa muy cortitica y enseguida regresamos con ustedes. Regretamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, ¿cómo prevenir el envejecimiento prematuro? O esas líneas de expresión, esas arruguitas, hay estilos de vida saludable que por supuesto nos ayudan a retrasar un poquito el envejecimiento. Tomen nota de estos datos muy importantes. Algunas recomendaciones para prevenir el envejecimiento prematuro. Dormir bien, durante las horas de sueño el organismo segrega varias sustancias que apoyan la regeneración celular para mantener la piel más joven y vital. Una alimentación balanceada aporta compuestos antioxidantes, vitaminas, minerales y muchos otros nutrientes que participan en la restauración de la piel y evitan el daño oxidativo causado por los radicales libres del ambiente. Protéjase del sol, lo decía ahora la doctora Mary, los rayos UV son la principal causa del envejecimiento prematuro de la piel y muchas de las afecciones cutáneas. Es indispensable aplicarse diariamente bloqueador solar, lo hemos dicho en muchas oportunidades aquí en el programa. El ejercicio físico también apoya la regeneración de la piel y la ayuda a conservarse en perfectas condiciones durante más tiempo. No fumar. Los tóxicos del cigarrillo son absorbidos por varios órganos purificadores del cuerpo y van a parar a la sangre, afectando cada una de las células del cuerpo. El resultado es un cuerpo más enfermo y una piel arrugada, con manchas y otros trastornos cutáneos. Es bueno realizarse con regularidad algunos tratamientos de belleza que permitan mejorar los resultados anteriores para garantizar una piel sana. Ahí vemos parte de sus hábitos saludables o estilos de vida saludables, pero resulta que también existen tratamientos, obviamente, de los cuales vamos a hablar con la doctora Mary. Tratamientos. ¿Qué nos tiene ahí, doctora? Bueno, te cuento que como una de las preocupaciones grandes es la caída del párpado, para eso trabajamos obviamente la toxina botulínica, que nos ayuda a levantar la cola de la ceja y disminuir la línea de desprecio. Pero hay otra de las preocupaciones grandes a partir de los 35, 40, 45 años y son las ojeras. Para ello hay un producto muy interesante que se llama el ácido hialurónico. Debe ser un producto completamente sellado, tapado, que se abre, obviamente, y este producto viene en forma de jeringa. ¿Y qué características tiene ese producto, el ácido hialurónico, doctora, que lo he debo mencionar mucho? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, primero, el ácido hialurónico se comporta como una esponja, él atrae el agua e hidrata la piel. Entonces, cuando una persona presenta ojera, presenta una depresión en el canal lagrimal, en esta zona. Entonces, por eso vemos personas que se ven como en el rostro cansado. Entonces, este ácido hialurónico debe venir tapado, sellado, debe venir en jeringa, debe venir con el número de lote, registro de invima. Es muy importante tener claro esto porque muchas personas dicen, no, es que a mí me dijeron que me van a colocar ácido hialurónico y le colocaron otro producto completamente distinto. Este producto que viene en jeringa, lo que se hace, se coloca acá para llenar esta zona con un resultado inmediato y con una duración de un año. También trabajamos el ácido hialurónico para trabajar la parte de los pómulos y también se utiliza para hidratar y mejorar la calidad de la piel. Pero viene la otra parte y es listo, ya solucionamos la caída del párpado, las arrugas, la zona de los pómulos. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento ideal para mejorar la parte del tercio medio e inferior de rostro? Ahí, hoy en día estamos trabajando con unos hilos de bioestimulación de colágeno que me van a ayudar a mejorar y a mejorar la calidad de la piel. Y unos hilos tensores que levantan de una manera muy natural, pero con resultados efectivos. Pero es fundamental, Jazmín, independiente de los tratamientos, es una buena alimentación. O sea, debemos consumir mucha proteína, verduras, legumbres. ¿Por qué? Porque la proteína lo que hace es estimular el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Cuando hablamos de proteína es carne, pollo, pescado, atún, todas las carnes blancas y carnes rojas, obviamente. Pero también consumir mínimo dos litros de agua diarios, o sea, de 8 a 10 vasos de agua diarios para mantener hidratada la piel, realizar ejercicio. Y obviamente la combinación de equipos como la radiofrecuencia, el microzone, el láser y PL, son tratamientos coayudantes, pero lo fundamental es alimentación, ejercicio, consumir agua, hacer la rutina diaria de productos. Entonces, ¿qué significa eso? Lavarnos el rostro tanto en la mañana, utilizar una buena hidratante y un buen protector solar. Y en la noche, lavarnos el rostro. ¿Por qué? Porque durante todo el día estamos acumulando todas las toxinas, obviamente por la polución, combinado con una despimientante, una vitamina C, para ayudar a aclarar la piel. Tener esa rutina o ese hábito diario del cuidado de la piel. La doctora Mary nos quiso compartir algunas imágenes mientras vamos conversando acerca del tema de hoy, que tiene que ver con la prevención del envejecimiento prematuro. Vamos a ver algunas de estas imágenes que ella comparte con nosotros. Ahí estamos viendo como un antes y un después. Doctora, no solamente está el tema de las arrugas o líneas de expresión, también está el tema de la flacidez de la piel. ¿Por qué se produce? Te cuento que la flacidez se produce porque, obviamente, al caerse la piel con el paso de los años, vemos cómo, obviamente, se van marcando esas arrugas. Hay algo muy importante en el triángulo. Cuando nosotros estamos para hasta los 35, 40 años, nuestro triángulo siempre es así de esta manera. Pero cuando, obviamente, nos vamos envejeciendo, cambia la forma del triángulo y el triángulo se convierte así. O sea, que la parte de arriba es hacia arriba y esta parte es la que vemos cuadrada acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando ahora? Es convertir un rostro redondo en un rostro alargado que se vea mucho más joven. Por eso, hoy, gracias a toda la combinación de terapias que tenemos, como es todo lo que hablamos inicialmente, como es los hilos tensores, la radiofrecuencia, el microsoft, nos permite mejorar nuestra calidad de la piel. Lo que hablábamos ahorita, normalmente el triángulo de juventud es así, pero con el paso de los años el triángulo se vuelve así. O sea, nos volvemos más redondas acá y por eso se nos va cayendo todo esto aquí, papada, todo esto. Entonces, hoy en día, a todos los tratamientos que tenemos, que son tratamientos naturales, seguros, con resultados inmediatos, sin ningún efecto secundario, logramos, obviamente, ese rejuvenecimiento que queremos. Y te cuento algo, Janine, no importa la edad, no importa si es hombre o mujer, porque es que todos nos envejecemos, pero hoy nosotros tenemos una expectativa de vida mayor. ¿Qué significa eso? Ya estamos viviendo hasta los 80, 85 años. Gracias también al avance de la medicina y a muchos factores. La pregunta es cómo queremos vivir estos años con calidad de vida. Es lo más importante de todo, indiscutiblemente. Bueno, con el paso de los años no solamente resulta que aparecen esas arruguitas o esa línea de expresión, la piel se va envejeciendo o se va volviendo más flácida. La piel también se reseca, obviamente. Doctora, ¿cómo mantenerla hidratada? ¿Qué le recomendamos a los televidentes? Bueno, dentro de la parte de la hidratación es fundamental todos los días el agua. El agua es fundamental para hidratar la piel. ¿Consumir agua? Consumir mínimo dos litros de agua diarios. Segundo, mantener una buena hidratación. Por ejemplo, utilizar cremas hidratantes en la mañana y utilizar productos como la vitamina C durante la noche como un gran antioxidante que me mejora muchísimo la piel. Tercero, consumir antioxidantes como es el resveratrol o la uva isabelina. Se ha demostrado ya que la uva ayuda a evitar el envejecimiento y no solamente eso, aumenta la longevidad de vida. O sea, todo lo que tenga que ver con frutas, verduras, es ideal para mantener obviamente una piel saludable. Y tercero, obviamente, si vemos ya signos de envejecimiento, utilizar todas las herramientas que hoy tenemos para lograr prevenir y controlar el envejecimiento. Lo más importante de todo este mensaje es que los cuidados de la piel definitivamente deben comenzar a temprana edad. O sea, lo que cosechamos es lo que recibimos a futuro realmente con una sana alimentación, con un estilo de vida sano, con un cuidado de la piel, con protegernos del sol adecuadamente. Mensaje final, doctora, ya para despedirnos. Fundamental. O sea, siempre debes lavarte el rostro, mantener una rutina diaria con productos. El protector solar mínimo dos veces al día. Consumir dos litros de agua diaria, realizar ejercicio y combinar con terapias dependiendo obviamente de la necesidad. Si tú te cuidas hoy a temprana edad, vas a lograr tener unos resultados a largo tiempo solamente desde la parte preventiva. Doctora Mary, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa con estos temas siempre tan útiles, tan interesantes. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Chao.